Buenas tardes queridas amigas y amigos espero que se encuentran bien de salud les doy la bienvenida en la cocina de mamá ven y el día de hoy amigas y amigos vamos a preparar unas ricas enchiladas verdes fácil ricas deliciosas al estilo de mamá ven y los ingredientes son mira aquí tengo tres cuartos de masa tengo pollo deshebrado que lo herví con un dientito de ajo una rebanada de cebolla y aquí tengo mis chiles chichotes que en otros en otras partes le llaman chiles jalapeños tengo mi cebollita que un pedazo voy a rebanarle para moler mi chile los voy a tostar mi ajo mi cebolla mi ajo manteca sal al gusto aceite si ustedes quieren guisar de puro aceite puro aceite sino pura manteca yo le voy a echar tantita manteca y tantito aceite pues estos dos amigas mira es todos los ingredientes que vamos a ocupar son enchiladas verdes que se venden en el centro son sabrosos deliciosos con poquito mira pero bien ricos el primer paso amigas mira yo ya hervi mi pollo ya desmenuce que lo hervi con un dientito de ajo y una rebanada de cebolla ahorita el primer paso que yo voy a hacer bueno el primer paso era mi mi carne de cebrarlo cocerlo ahorita vamos a desvenar los chiles para que no piquen les voy a sacar la semilla y los voy a asar las semillas se le quita para que no piquen estas venas mira le sacamos a los chiles que yo voy a asar para hacer las enchiladas pero las venas las vuelvo a usar esto los voy a usar al otro día mira mañana se le quita así pero lo voy a guardar ahorita y yo les muestro luego les muestro una rebanada de cebolla amigas para tostar con el chile mira yo lo voy a tostar o asados como quieran ustedes vamos a asarnos el chile la cebolla y el ajito si ustedes no quieren echarle el ajo no le echen es al gusto vamos a esperar que se hacen bien de ahí lo echamos en una bolsa para pelarlos amigas amigas y amigos mira ya quedó el la cebollita asada los chilitos vamos a meterlos tantito en una bolsa para poder pelarlos los vamos a echar en una bolsa amigas para poder pelarlos en lo que los pelo pongo mi cazuelita para guisarlos voy a echarle mi manteca para guisar la salsa le vamos a echar la cebollita unas rebanaditas para que le de un buen sabor ya en lo que voy a moler mira ya lo hace y eso es para guisarlo mira amigas aquí estoy fritando la cebolla amigas en lo que se está fritando la cebolla yo voy a pelar los chiles voy a hacer la salsa amigas mira vamos a pelar los chilitos que se asaron vamos a quitarle la la cascarita estas enchiladas salen blanditas amigas con este chile si ustedes no quieren agarrar el chile el chilito así para pelar porque les arde la mano con un trinche amigas un cubierto mira se le se le cae lo cuando se ha asado vamos a moler el chile asado ya tengo aquí mi ajito mi cebolla asada vamos a echarlo en la licuadora ya quedo nuestro nuestra salsita mira la cazuela ya esta calentita vamos a echarle para que suene la cazuela es que en cazuela casi no suena como en el sartén en el sartén suena bonito amigas ahora vamos a esperar que sazone amigas que se sazone bien bien para que nuestros enchilados salgan sabrosas vamos a esperar que sazone y luego le echo mas agüita si quieren que pique amigas pues esta el chile serrano que para nosotros aqui si pica el chile serrano o el chile pico pájaro el chile delgadito es pico pájaro le llamamos aqui y el chile grueso es chile serrano la salsa ya quedo mira ya esta hiriendo ya vamos a bajarlo amigas para hacer nuestras tortillas y hacer las enchiladas una amiga de allá de mexico nos pidio la receta de las enchiladas que venden en la fuente amigas con esta salsa vamos a hacer dos tipos de enchiladas una amiga que nos pidio allá de por mexico nos pidio la receta de las enchiladas que venden en la fuente amiga espero que te encuentres bien de salud mira ahorita te vamos a mostrar las enchiladas pues como las enchiladas que venden en el centro vera que son bastante las que hacen guisan la cazuelota de chile hacen las tortillas las doblan en un monton y las meten asi hirviendo el chile pero como nosotros verdad que no la usamos para vender para la casa entonces guisamos la salsa como les mostre la bajamos echamos nuestras tortillas y las vamos metiendo amigas ahorita les voy a enseñar como saludos para esa amiga que se encuentra por allá espero que se encuentre bien de salud vamos a apartar salsa amigas no voy a usar todo para las enchiladas vamos a hacer otro tipo de otro tipo de enchiladas con pollo ahí esta mira huele delicioso el chile no pica nada amiga pero si ustedes como les digo que si sienten que les va a picar echen el chile poblano voy a poner mi sartén donde voy a echar mis tortillas y les voy a mostrar como las vamos a hacer vamos a echar las tortillas yo las voy a echar aquí mira de nylon que aquí hace mucho aire verdad me vuela el y amigas mira vamos a hacer las tortillas estamos echando las tortillas para las enchiladas vamos a echar las al chile amigas para que tus enchiladas salgan blanditas vas echando las vas doblando y las vas echando en la cazuelita y salen bien blanditas pero si las echas frías y tu salsa esta fría salen duras aquí hace mucho aire amigas por eso me vuela el nylon vamos a poner las ricas enchiladas amigas deliciosas sencillitas pero sabrosas son las que venden mucho aquí en papanta aquí como les digo yo venden de todo las rojas de pipián las verdes de todo venden aquí amigas cada gente que viene de fuera se van corriendo a la fuente a almorzar a comer a cenar todo el día encuentran las enchiladas de todos colores de todos sabores amigas aquí las enchiladas los comen con huevos hervidos mira yo ya nomas no puse el huevo no puse no no lo cocí mira le echan el repollo aquí desde que lo sacan a vender ya lleva el repollo ya cuando te lo venden ya cuando te lo venden y el repollo ya tiene amigas y amigos mira ustedes quieren comer barato con 30 40 pesos 20 pesos los comen las enchiladas deliciosas amigas aquí en papanta veracruz ustedes vayan al centro y preguntan por la fuente ahí están las enchiladas los púlacles los tamales muchas gracias